Gloria Buenos días, Gloria ¿Cómo estás? Contarte cómo estás en la publicación de las imágenes ¿Tu padre cómo se encuentra? ¿Sabes ya del incidente que tuviste? Gloria, simplemente preguntarte cómo estás Bueno, felicitarte que has aprobado ya todas ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer en estos días? ¿Y el próximo año? ¿Tú cómo te encuentras, Gloria? ¿Cómo se lo viene? Simplemente te queremos preguntar Decías el otro día que muchas veces las palabras duelen más que los hechos No sé si ha sido por defender a tu padre ¿Cómo te han sentado las imágenes? ¿Cómo te han sentado las imágenes? Que se hayan publicado ¿Tu hermano cómo se encuentra, Gloria? ¿Y tu padre le vino? Es que fuiste la semana pasada a verle No sé si ya sabe lo que te pasó ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha recomendado? Que no entres, me imagino, en ningún tipo de polémica, ¿verdad? Bueno, gracias, de verdad Gloria, no te queremos preguntar ¿Cómo has aprobado todo? ¿Qué planes tienes? Me imagino que luego irás a celebrar ¿Te vas a ir fuera estos días? ¿O tienes pensado hacer algún plan con amigos o con familia? Queremos saber cómo se encuentra tu hermano, Gloria Y tu padre ¿Y tú cómo estás? Me imagino que afectada también por las imágenes, ¿no? ¿Qué planes tienes ahora cuando empiece septiembre para hacer? Decías que querías estudiar algo relacionado con marketing o publicidad No sé si lo vas a hacer aquí o te vas a ir fuera a Sevilla ¿Tienes previsto ya lo que quieres hacer o un poco lo que surja? Ah, estás tranquila, ¿verdad? ¿Prefieres estar tranquila en casa? ¿Tú cómo estás, Gloria? Simplemente queremos saber eso Te vemos sembra muy guapa Sí, te vemos muy guapa No sé si tu corazón ¿Tu corazón cómo está, por cierto? Que seguro que los pretendientes no te faltan ¿Verdad? Una chica tan joven, tan guapa Con ganas de comerse el mundo Que además no le gusta entrar en ningún tipo de polémicas Pero eso me imagino que las imágenes del otro día te dieron de afectar Simplemente Gloria ¿Tú cómo estás? Sí, gracias Muy guapa ¿Y tu corazón cómo se encuentra? A lo mejor ahora, no sé ¿Con ganas de encontrar un amor de verano? No, no, no ¿No? Lo que sí Y, Gloria, ¿y planes para septiembre? No sé si tienes pensado ya matricularte en la universidad Hacer publicidad o marketing o algo que querías hacer Bueno, Gloria, de verdad, gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!